Sangre, increíble por padre y por madre, nieto de Jaco de Torreluna, campeón de España y nieto de Generoso 33, sí, este es flamenco, cumple los dos años ahora en octubre y ya mide unos 62, hermosísimo, tiene un carácter increíble, hermoso, súper joven, hijo de Solano de Trujillo, campeón en España y campeón en México, completamente sano y ve nomás, qué líneas, hijo de su madre, qué hermoso.